En noticias judiciales, el secretario de gobierno de Tuluá dio un balance de acciones que se lograron en seguridad durante el fin de semana. Podemos decir que en el fin de semana se presentaron 10 capturas, dentro de las cuales hay una que está siendo focalizada y referenciada por el comando de estación. Una captura por homicidio agravado bastante importante que las autoridades están verificando como uno de los principales actores delincuenciales de la galería. Comparendos también tuvieron protagonismo durante este fin de semana por el incumplimiento de algunas disposiciones. Así como 58 comparendos por la aplicación de la ley 1801, 18 motos inmovilizadas, fueron 2.832 antecedentes a personas durante este fin de semana, así como 2.712 antecedentes para vehículos. 23 personas fueron trasladadas de forma preventiva para identificación de carácter preliminar por parte de la SIJIN, así como 2 allanamientos y 2 capturas que se hicieron bastante importantes aunadas a las 10 que sumarán durante el fin de semana. Por su parte, el GAULA Policía Valle realizó actividades en el marco de la campaña preventiva Yo No Pago, Yo Denuncio. Estas actividades continuarán durante este mes, así como algunas activaciones de articulación con el CTI y la fiscalía durante esta semana también. Tulu es un municipio priorizado por parte de las autoridades, por ello se continuará con un trabajo de la mano para alcanzar los objetivos que se han planteado en materia de seguridad. Igual como lo hemos hecho durante todo este año, la articulación de los diferentes esfuerzos entre las autoridades, Policía Nacional, Ejército Nacional, CTI, Fiscalía, las secretarías en sus diferentes misionalidades, seguimos trabajando no solamente para seguir generando actividades de percepción y consolidación y confiabilidad ante la fuerza pública, sino también intentando activar nuevamente aquellos modelos de carácter preventivo y de educación frente al COVID. El secretario también le recordó a la comunidad que la pandemia continúa y es necesario cumplimiento de las medidas sanitarias. Es importante que nosotros le digamos a toda la ciudad entera que el COVID sigue vigente y más ahora cuando la dinámica económica, la dinámica social que ha sido planteada por el gobierno nacional, es donde más nosotros debemos generar todos aquellos protocolos de autocuidado. Al tulueño y a la tulueña recabarle cada vez más que los protocolos de autocuidado, de inteligencia colectiva y de inteligencia individual frente al COVID, hoy más que nunca deben ser aplicados dentro de la ciudad. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.